presten mucha atención a esta nueva modalidad que están aplicando en los aeropuertos de colombia people esta hermosa chica que ustedes ven en la calle es una chica de la noche que al parecer se ubica en el aeropuerto internacional simón bolívar el día de hoy me acerqué a ella para preguntarle hace cuánto se dedica a esto y saber un poco más de su vida quiero que te veas este vídeo completo hasta el final people porque la historia de esta mujer te dejará sin palabras mira lo que me contó esta hermosa chica el día de hoy y bueno familia ustedes lo vieron absolutamente todo people yo estoy aquí en el aeropuerto porque acabo de acompañar un familiar mío que se va hacia la ciudad de medellín y me encontré con esta chica que al parecer es una chica de la noche pero me parece curioso que esté aquí en el aeropuerto entonces allá la veo que está al fondo como en búsqueda de un cliente voy a acercarme y le voy a preguntar qué sucede y por qué pronto se dedica a esto y mirar si le puedo ofrecer un empleo mucho mejor hola chica hola cómo vas bien y tú cómo te va mi vida que si necesito un servicio ok bueno ya por lo que veo ya me imagino en qué trabajas tú no eres de aquí verdad pues qué te digo yo soy de aquí pero manejo un acento regulado no es un acento que no parezco de acá como me dice que te llamabas yo me llamo y esa y esa bueno dice un placer me llamo eric bueno y sabe te quería comentar algo creo que lleva bastante tiempo acá en el aeropuerto afuera pues yo estaba acompañando un familiar que estaba que estaba para medellín y te vi acá afuera como bueno en lo tuyo pero me sorprende sabes nunca había visto algo así aquí en el aeropuerto pues mi amor bueno me presento mi nombre es Isa yo soy la propia de aquí del aeropuerto y pues yo aquí aquí yo me rebusco aquí tengo mis propias clientelas tengo los duros de aquí todos los que yo soy la dura de aquí siempre trabajo aquí más nadie tiene derecho a trabajar aquí ok bueno ven acá cuando tú dices que tú eres la dura acá es que tú eres la única que trabaja acá verdad sí claro la única no y literal yo te digo algo si te pones a analizar la cuestión eres inteligente porque de entrada tú enganchas como quien dice al turista o el que llega una vez a la ciudad y de entrada también me pueden llevar para aquellos países y eso de salida también porque te ha pasado ¿a qué países has ido por ejemplo? a Europa, a Perú, a Argentina, a Chile, a Ucrania o sea porque como se enamoran de esto hermosura ¿cómo no enamorarse? bueno total total ¿cómo no enamorarse? bueno bien eres colombiana sí claro soy colombiana y aquí están como dicen por ahí ok ok o sea aquí es donde está la renta sí aquí está la renta aquí le van súper bien por eso es que yo no dejo a nadie que se parque aquí o sea que si tú ves que otra mujer se acerca tú como aquí la despachas no tiene problemas sí pero ven acá Isa y por qué de pronto o sea tú disfrutas de hacer este trabajo o de pronto lo haces por necesidad necesidad y pues ya esto fue lo que me tocó y esto es lo que me gusta y se gana súper bien y gracias a Dios no me ha pasado nada y aquí sigo ok ok estoy disfrutando de la vida y pues como te digo o sea como disfrutar de ese hermoso pasaje y después lo que sigues más allá ok bueno mira que interesante lo que tú me dices que te han llevado varios países bueno y me imagino que también sigas dentro de este país sí claro sí bueno ven acá y qué pasaría si de pronto yo te digo que quiero dar un paseo contigo qué o sea qué tarif cómo sería la película mi amor pero es que yo cobro porque como te digo este no había comenzado porque estaba teniendo mi bebé si hasta ahora vengo llegando ah ok ok y pues yo cobro porque es mi tiempo y eso como te digo mira se están bajando aquí no pero ven tranquila no no tranquila tranquila si es por eso pues yo te cubro lo que lo que usted me alcanza el día de hoy pero te quisiera de pronto regalar un día diferente no sé si en serio porque una persona como yo y una persona normal por eso como yo lo que quiero es sacarte de la rutina o sea como regalarte un día diferente por eso te preguntaba como que pronto eh cuál sería el el ajá el tú sabes o no eso no sé o sea es que si por mí fuera yo no te diera nada y te diría acompáñame así porque yo nunca he hecho eso yo como te dije yo estaba acá por eso te digo o sea si que haces con una persona o sea por ejemplo tú tú a un turista por ejemplo o sea tú tú le cobras según de dónde es o o sea tú un colombiano por ejemplo sería diferente un colombiano o sea le digo la tarifa eso se lo cambio a pesos si me entiendes y quien de otro país se lo se lo cambio a dólares ajá pero manejan la misma tarifa 400 dólares 400 dólares o sea eso sería más o menos como 2 millones de pesos colombianos más o menos si no estoy mal igual la gente me disculpará disculpame pero de todos modos no va a haber solamente ya que sabes sino un día diferente se la va a pasar chévere va a haber masajes y van acá y normalmente tú en un día o sea en un día tú fácilmente con o sea o coronas con uno solo o sea uno por día tres por día tres por día y si de pronto te sale uno bueno pues ese te salva como quien dice sí porque hay unos hombres que son muy caballerosos que era por ahí vi que el que pasó te hizo cambio de luces mira el que pasó en el carro te hizo cambio de luces porque es que ya son ya son clientes y ya me conocen ah ok vienen acá a buscarte sí ellos me encuentro y allá los espero y eso y ahí mismo en cancha sí ok 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 bueno entonces cómo sería Isa o sea yo te quisiera regalar un día diferente yo lo que quiero es como que me hables un poco más de ti si quieres podemos caminar por acá por la playa o sea no te voy a pedir lo que normalmente te puede otro chico yo te voy a pagar te voy a recompensar tu tiempo o sea no creas que vas a perder de pronto el tiempo pero si quisiera que de pronto me contestaran unas preguntas como acerca de ti y eso o sea si estás dispuesta sí claro por qué no impresionante o sea y a la vez un poco curioso sabes porque nunca había visto esto en un aeropuerto no sé si de pronto alguien que esté viendo y de pronto haya visto una historia similar de una chica como tú trabajando en la y también te publicas en redes o no te publicas en redes eh pues mira que bonita verdad que bonito tenía una página pero pronto estará la luz para aquellos que quieran pero por ahí también te citas con gente y cosas así sí claro también conoces por ahí gente sí o sea te ha pasado ya también bueno es que bueno por ejemplo si yo te pregunto a ti o sea cuéntame un anécdota así de pronto con un turista o sea algo que recuerdes así algo que recuerdes así raro o sea como raro algo que recuerdes que me ha pasado ya más de cinco veces ¿te han estafado por ejemplo también o no? no hasta el momento no pero me han llevado a diferentes países y me han hecho sentir ¿mal? no bien ¿si me entiendes? o sea como que me compran ropa o sea no solamente o sea no o sea un buen no puedo no hago eso solamente me dicen que este es mi novia porque como que o la compañía y así ellos como que no lo han querido y quieren una mujer que lo haga ser especial y así y lo he logrado para hacer pero dicen que no que solamente con mi compañía está bien y como yo lo hago para que ellos se sientan especializados ok 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 bueno sabes interesante tu historia ¿y cuánto tiempo aproximadamente llevas en esto? ya apenas llevo poquito pero me ha ido súper bien y no me quejo si porque si has conocido países me imagino que o sea tienes tu pasaporte todo si si ellos mismos me compran todo y eso me voy así y llevo bastante y eso me tengo que regalarlo porque bueno o sea muy bueno o sea chévere 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 por un lado pero bueno o sea y saqué de pronto decirle a la gente que puede decir que ah porque no te dedicas a otra cosa como que pronto no buscas empleo en otra cosa o sea tantos trabajos que hay porque eliges este trabajo o sea tú quieres salir de este trabajo o quieres de pronto seguir bueno mira mi amor como ya he buscado otro trabajo y no me he ido tan bien por la protección que tengo y por como dicen por ahí en la historia clínico o sea me o sea como verdad que o sea dije que hoy quiero olvidar su pasado y como no me he ido tan bien porque ajá tengo muchas necesidades siento que a veces esto es lo mío ok ok o sea has intentado con otras cosas sí claro y no se te da por eso haces esto sí pero obviamente todo con protección estoy bien gracias Alex bueno excelente excelente ven hacia acá pero bueno eh hoy espero que sea un día distinto para ti o una tarde distinta para ti por lo menos lo que más quiero es que de pronto tú te sientas por un momento especial porque yo sé que ustedes son mujeres que también tienen sentimientos y que también son buenas personas porque no todas son malas personas y bueno el que de pronto haya tenido la oportunidad de estar contigo o sea de tener una relación contigo como pareja bueno podrá ratificar esto y de pronto te estoy conociendo hoy pero los que de pronto ya te conocen pueden reactivar ¿verdad? sí pero bueno muy curiosa tu historia ¿sabes? yo apenas te vi me llamó la atención sí me llamó la atención mucho pues yo vine a como te decía vine a acompañar a un familiar y cuando te vi yo dije ven acá ella ¿qué hace ahí? o sea porque vi que como que te agachaste y pasó un carro te hizo cambio de luces te pusiste a hablar con el man como que no llegaron a un acuerdo y se fue sí o sea ¿qué pasó ahí? que quería que le dejara el servicio más económico ajá y no estuviste de acuerdo yo cobro por lo que sé ¿sí me entiendes? ok ok por lo que fue bueno claro o sea como cualquier persona o sea cualquier persona también diría lo mismo como que ay no mira o sea es esto y es esto tú eras así o si no buscaste otra persona claro ¿cierto? así es bueno y sabes y cuéntame tienes familia o sea me dijiste que tienes una hija o hijo sí una niña una niña ok ¿y quién te la cuida? pues me vas a cuidar una muchacha que yo puedo para que me la cuide sí ah ok 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 y me vengo acá a trabajar y eso bueno ven acá y ¿cómo te has sentido? o sea ¿cómo te sientes en estos momentos? bueno emocionalmente bien porque salió un poquito la rutina y eso muchas gracias ¿te ha gustado interactuar conmigo? sí claro me ha gustado eres muy chévere la verdad bueno excelente excelente esa es la idea o sea de que claro de que esto sea así porque es lo que yo quería que de pronto hablar contigo como que no fuera lo mismo que te suele pasar siempre gracias y entonces bueno o sea mira que tenemos ya aproximadamente varios minutos caminando charlando entonces súper interesante todo lo que me has contado ¿algún mensaje que le quieras decir a la gente al mundo que está viendo este video? los que de pronto te pueden criticar por lo que haces ¿qué les dirías? como siempre lo he dicho o sea la gente siempre te va a criticar hagas bien o hagas mal solamente enfócate en ti en que tú nada más te digas yo si puedo yo si puedo no le pare por a la gente porque siempre todos nos van a hablar entonces tú enfócate en salir adelante ser exitoso porque eso es lo que queremos excelente bueno muy bien voy a regalarte un abrazo muchas gracias que Dios te bendiga y bueno yo soy un Jesucristo ¿sabes? un Yeshúa en el sentido de que yo no te voy a tirar piedra yo te voy a a dar amor te voy a dar cariño palabra ¿sí me entiendes? porque a eso vinimos eres un ser humano y obviamente mereces respeto también entonces es un placer conocerte espero que te vaya bien hoy como te dije vas a recibir tu recompensa no solamente de mía sino también de Dios ¿oíste? sí, claro entonces bueno es un placer conocerte verte charlar contigo te dejo espero que estas dos horas hayan sido muy felices para ti muchas gracias ya me regalaste tus redes sociales ya yo te agregué ya ahí podemos seguir dialogando y todo eso ¿oíste? entonces gracias que Dios te bendiga chao bye Eri bueno mi gente ustedes lo vieron absolutamente todo súper interesante lo que ella contó bueno ya ustedes en la caja de comentarios me dejarán saber su opinión que la vaya otra vez para allá entonces nada mi gente los quiero muchísimo que Dios los bendiga chao chau 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 Gracias.